Hay un tema ahí Yo estoy aquí Porque no tengo más Un beso Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar esperándolo Las palmitas arriba Sé que tú no me quieres más Por eso ahora rompí Dejo presente Mi corazón queda en la vida Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti 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 Cojo yo, cojo yo, cojo yo, cojo yo Que difícil es vivir Sí, sí Recordar porque eres rica la nariz Ya no sé por qué todo va, y la gracia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!